¿Qué es la Biblia de San Rafael? Bueno, la idea es justamente invitarlos a este concierto, donde vamos a ver un poco la obra de este gran compositor que tenemos en San Rafael, que es Arturo Quinteros, como algunos compositores latinoamericanos, como es Héctor Villalobos, que es un compositor brasileño, y recrear un poco la obra que hay para guitarra acá en Mendoza, yo voy a tocar algunas cosas también de Tito Francia, así que los esperamos a las 21 horas el sábado 3 de junio. Tiene un valor de 70 pesos, y bueno, esperamos que sean puntuales, va a haber una degustación de vinos de la bodega Yaroli, así que bueno, los esperamos. El protagonista principal sos vos.